Saludamos, buenos días a todos los participantes en esta videoconferencia. Desde la sala multimedia del Nodo Cinesua en Morelos, en el campus norte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en Cuernavaca, Morelos, México, les damos la más cordial bienvenida al evento de presentación de la Metabase de Recursos Educativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y conferencia Curaduría de Recursos en Línea y su Potencial Formativos. Saludamos a los participantes que se conectan con nosotros desde el Sistema Nacional de Educación a Distancia, la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Guadalajara Virtual, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Veracruzana, el Instituto Nacional de Salud Pública, la Universidad Autónoma Metropolitana y nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos, hasta el último rincón del Estado. Saludamos a los participantes que no están adscritos a una institución en particular, que se conectan hoy con nosotros. Y saludamos aquí en la sala a los directores, secretarios académicos y representantes de las unidades académicas de la UAM, de la Secretaría Académica y otras instancias de la Administración Central. Algunas recomendaciones antes de comenzar es que les pedimos que si alguien tiene habilitado el micrófono, lo cierre por favor, porque estaremos trabajando el audio solamente con el ponente y esa sala. También le recordamos a todos los que están en la sala que pongan por favor en vibrador sus teléfonos para evitar interrupciones a lo largo del evento. Nos acompañan en esta ocasión la doctora Patricia Castillo España, secretaria académica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la doctora María Luisa Zorrilla Abascal, directora general de Educación Multimodal. A continuación, pedimos a la doctora Patricia Castillo nos comparta algunas palabras. Muy buenos días tengan todos ustedes, es un gusto para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos pues estar aquí en la presentación de lo que es la metabase de recursos educativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Esta metabase no hubiera sido posible sin la participación de la Dirección General de Educación Multimodal a cargo de la doctora María Luisa Zorrilla, quien junto con su equipo de trabajo pues han estado muy activos trabajando en esta herramienta tan importante y que esperemos sea adoptada tanto por docentes como por alumnos de nuestra máxima casa de estudios. También quiero agradecer el apoyo financiero del Sistema Nacional de Educación a Distancia, conocido como CINET, quien no solamente ha apoyado para este proyecto, sino que también de manera sistemática hemos contado con su apoyo. Paralelo a esta presentación, vamos a escuchar una videoconferencia a cargo del investigador Mario Posada, Mario Fernando Posada Saldarriera denominada Duraduría de Recursos en Línea y su Potencial Formativo. Seguramente que esta videoconferencia nos va a permitir conocer y comprender con claridad cuál es la filosofía con la cual se ha concebido esta herramienta y seguramente que va a ser de mucha utilidad para todos nosotros. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Castillo sus palabras y a continuación pedimos a la doctora María Luisa unas palabras previas al inicio de la presentación. Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en nuestro evento, ya sea de manera presencial o de manera virtual. Y nada más comentarles que, bueno pues, la intención inicial de este evento era presentar la nota base, pero decimos, bueno pues, queremos darle un valor agregado a este evento y pensamos que una conferencia podría ser una buena opción, tratamos de ser una universidad, un evento académico y estuvimos buscando en las redes qué personas podían darnos esa conferencia porque era un tema muy específico que estábamos buscando y no es un tema que esté muy generalizado todavía. No sé, no sé, no sé de todos los que estén aquí, pero varias personas que ponen este camino de curaduría, de recursos en línea, de profesión, de quién estás hablando, ¿no? Siempre que oímos hablar de curaduría pensamos en museo, en profesión, en obras de arte, pensamos en antigüedades, no, y no pensamos en recursos en línea. Pero cada vez más en el siglo XXI, en especial información, pues debemos tomar conciencia de que todos los recursos que se les comparten en nuestro patrimonio cultural como humanidad, ¿no? Y si no empezamos a desarrollar una cultura también de preservación, de cuidado, de clasificación, de categorización de estos recursos digitales que estamos produciendo, pues corremos el riesgo de que se pierdan, ¿no? Y sería muy lamentable que tenemos cosas que provienen de hace milenios de la humanidad y que lo que estamos produciendo en esta época va a desaparecer para las generaciones futuras. Entonces, ya ahí ha surgido toda esta inquietud por la curaduría de los recursos en línea y, bueno, pues, la metabase de recursos educativos que estamos hoy presentándoles, pues es una pequeña contribución de la UAM en esta construcción de una cultura de preservación y, pero, pues, también de trabajo en comunidad, ¿sí? Porque no es responsabilidad de una persona, de una comunidad universitaria, y que nos vemos a la tarea de encontrar los más baños de nuevos localizados, ¿no? En este sitio más de información. Entonces, bueno, pues, sin más preámbulos, te paso hoy. Presentamos a nuestro ponente, nos acompaña en conexión desde Medellín, Colombia, Mario Fernando Posada Saldarriaga, de la Universidad Pontificia Bolivariana, investigador y curador de contenidos digitales. Él actualmente es candidato a maestro en educación por la Universidad Pontificia Bolivariana. Se ha desempeñado como docente en el área de humanidades, asesor pedagógico y metodológico, auditor y consultor educativo. También ha participado como agente dinamizador de proyectos mediados por tecnologías y comunidades virtuales de aprendizaje. Ha sido instructor de didácticas activas y desarrollo de competencias, agente de formación y e-facilitador. Además, ha diseñado cursos virtuales y objetos de aprendizaje en diversas plataformas. Recientemente participó como ponente en Virtual Educa 2013 en Medellín, Colombia. No me queda más que dar la bienvenida a Mario y pues cedemos el micrófono para que comience la conferencia. Bienvenido, muchas gracias. Muy buenos días para todos los directivos, docentes, investigadores, estudiantes de las diferentes universidades y el público en general que se conecta a través de esta videoconferencia desde México. Un saludo muy cordial desde aquí, desde el campus de la Universidad Pontificia Bolivariana, desde el Grupo de la Educación en Ambientes Virtuales, desde aquí, desde Medellín, Colombia. Bueno, en realidad muy contento de compartir este espacio, el cual seguro será corto para hablar de un tema en suma muy interesante y que en los últimos tiempos se ha convertido en un referente casi necesario para los contenidos digitales, su conservación, preservación, cuidado y gestión. Perfecto. Hemos denominado entonces esta presentación, esta conferencia, Curaduría de Recursos Educativos en Línea y su Potencial Formativo. La curaduría de contenidos tiene como metáfora el ejercicio del curador de arte. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar del curador de arte, otros no. Pues bien, el curador de arte es ese experto encargado de seleccionar, cuidar, exponer y preservar colecciones y piezas de arte apoyados en su experiencia y criterios profesionales. En realidad, el curador de arte es un profesional experto que posee mucha notoriedad histórico-cultural alrededor de los museos en el mundo y, bueno, él es el encargado de crear esas narrativas que evocan ante toda esa responsabilidad cultural, esa memoria artística y, sobre todo, esa comunicabilidad. Hoy día observamos que los curadores de arte también realizan ya su ejercicio en entornos virtuales. Claro, conocemos que los museos tienen sus sitios web y, bueno, van haciendo sus exhibiciones en línea, invitando inclusive a curadores para que reinterpreten y tengan otras miradas. Por ejemplo, tenemos el nuevo Museo Online Rizón que se encarga de presentar obras de arte. También tenemos un ejemplo muy interesante que es el New York Topics. Les voy a mostrar aquí justamente la pantalla. Esta, por ejemplo, es la pantalla del New York Topics que justamente nos presenta un contenido muy depurado por tópicos y, bueno, allí se va creando todo el archivo digital de New York Times. Esto ha sido bien interesante porque New York Times está llevando todos sus archivos digitales. Ha sido un cambio bien interesante. Y tenemos entonces la posibilidad de encontrar por tópicos o por temas muy depurados todos sus archivos, como observan aquí. Viajes, estilo, artes, opinión, bueno, etc. Muy bien, vamos a hablar del concepto y qué es eso de curaduría y de curador de contenidos. Pues bien, existe mucha polémica alrededor del concepto ya que en el ámbito de Latinoamérica eso de curar, de curador, tiene como... precede como un estado de enfermedad, ¿cierto? Ya, por ejemplo, en el ámbito de España la curación está referida como a ese proceso que tienen los jamones, ¿cierto? En el ámbito anglosajón está acuñado con el término de content curation o content curator. También en España se ha utilizado últimamente el término de agregación de contenidos. Y bueno, como ven ustedes, en realidad es un contenido como de difícil connotación, pero en realidad presenciamos justamente una infoxicación muy grande en la red. Una red que estamos transitando los primeros tiempos de la web 3.0, pero estamos infoxicados. Estamos en un alarmante exceso de información. Justamente entonces la curaduría de contenidos busca hacer eso, desintoxicar de tanto contenido. Ahora, el concepto, me devuelvo aquí un poco, el concepto de curaduría es un concepto un poco técnico que se aplicaba más al ámbito oficial, pero que tiene toda la relevancia. Bueno, ¿qué es eso de curaduría de contenidos? Definamos exactamente qué se entiende por curaduría de contenidos digitales. Bueno, para definir curaduría o el ejercicio del curador de contenidos, tenemos que remitirnos a unos verbos en infinitivo y que están secuenciados en este orden. La curaduría de contenidos es ante todo el acto interactivo de investigar, hallar, filtrar, organizar, agrupar, integrar, editar y sobre todo compartir el mejor y más relevante contenido de un tópico específico. Ese tópico específico es el tema en concreto. Por eso decimos que la curaduría de contenidos prácticamente tiene un ámbito ilimitado, ya que todas las áreas del conocimiento y del saber participarían allí. Bueno, curar contenidos es colectar, en parte interpretar, en parte investigar y en parte conservar. Estos archivos se van a ir almacenando en unas colecciones digitales que nosotros llamamos tópicos. ¿Qué tipo de tópicos el que el curador decida llevar? Es decir, se van a ir conservando en unas plataformas en líneas a través de unas superficies de bits avanzados. Por supuesto, al curador le compete cuidar mucho la memoria objeto de curación, porque esa memoria objeto de curación debe estar actualizándose periódicamente y regularmente. Muy bien, nosotros estamos focalizando esta presentación hacia la curaduría de contenidos desde una práctica sistemática, objetiva y rigurosa. Es decir, desde el ámbito educativo y formativo. Para ello, tenemos que pensar en dos lineamientos educativos. Primero, el que propusieron Beisgerber y Butler, dos investigadoras de la Universidad de Texas, en el 2012. Ellos proponen un nuevo paradigma de investigación que se llama Revisionando la pedagogía moderna, educadores como curadores. Es un trabajo bien interesante que les recomiendo, observen, y las investigadoras plantean allí que esa nueva pedagogía podría darse en el marco de un maestro curador por unos curadores aprendices. Un segundo lineamiento educativo que podríamos tener en cuenta, no son los únicos, pero sí los principales, digámoslo así, sería el curador de contenidos como un intermediario crítico del conocimiento. Esto lo ha formulado la investigadora Dolors Ray, desde España. Ahora bien, el potencial educativo y pedagógico de la curaduría de contenidos. Ese potencial, hablamos de un potencial, ¿por qué? Porque el acto de curar contenidos da paso a un elemento fundamental y esencial en la web en estos tiempos, y es la colaboración. Su incorporación a la educación puede ser transversal, es decir, podría irse llevando secuencialmente a través de proyectos e irse transversalizando a través de diferentes áreas. ¿Dónde se podría empezar a usar la curaduría de contenidos? Bueno, desde la educación secundaria, en la universidad, sí que más, porque como ven ustedes, como decíamos en la definición, ante todo es investigar, hallar y filtrar el contenido más relevante de un tópico específico. En cuanto a los usos educativos en el aula, bueno, son muchísimos los usos educativos en el aula. Por señalar algunos principales, nos daría la oportunidad de coleccionar y compartir material, daría la oportunidad de fomentar la discusión, nos serviría mucho para aprender a discriminar la información relevante y la que no es relevante, nos permitiría evaluar y realizar crítica constructiva justamente a esos contenidos digitales, nos permitiría conectarnos con otros e intercambiar diferentes experiencias. También, nos posibilitaría explorar y descubrir otros usos de las redes sociales, convertirnos en sí en especialistas de un tema, y claro, exhibir públicamente todos esos hallazgos y esos conocimientos. Para hablar de curaduría de contenidos llevado al ámbito de la educación y la formación, tendríamos que pensar en una base pedagógica y didáctica. Es decir, lo que comentábamos hace unos momentos, darle esa rigurosidad a la práctica. Para ello, podríamos mencionar ocho principales principios. Primero, hablaríamos eminentemente el curador maestro, es decir, el docente, tendría que tener una formación ante todo en competencias digitales y entender que sus curadores aprendices se van a ejercitar ante todo en competencias digitales, en entender las gramáticas multimedia y los diferentes usos social media, por supuesto. Bueno, tendría que ser una práctica con un valor diferencial. El curador maestro tendría que hacer un trabajo muy importante y entender que no es curación de contenidos, porque seguramente si pensamos bien, prácticamente cada ser humano tiene un yo colector y seguramente muchos de ustedes coleccionarán estampitas, corbatas, obras de arte, bueno, qué sé yo, pero en realidad eso no es ser curador. Ahora, con la web, pues tenemos la oportunidad de tener diferentes forzonomías, irlas guardando, guardar favoritos, etcétera, páginas, pero en realidad eso no es curación de contenidos. ¿Por qué? Porque la curación de contenidos exige esa práctica sistemática, objetiva y rigurosa. muy importante que el curador maestro le dé al ejercicio de la curaduría de contenidos ante todo un carácter multidimensional y es que la social web, la perdón, la web nos permite actualmente tener contenidos en diferentes formatos, en audio, en video, en texto, en infográficos que se están utilizando mucho. Entonces, tener ese carácter multidimensional de los contenidos. También, observar que en el aula, cuando se trabaja la curaduría de contenidos, podríamos establecer los denominados espacios de arte y ciencia. Es decir, ya no sería el maestro en su ejercicio horizontal, sino que va a convertir un espacio más vertical, no vertical, sino más horizontal, donde se va a experimentar con esas digitales a través de esa práctica de la curaduría de contenidos. También es muy importante observar el entorno digital como ese catalizador de otros aprendizajes. Es decir, la curaduría de contenidos tendría tres principales objetos en los que se va a potenciar el ejercicio. Uno, el curador se va volviendo un experto en curar contenidos. dos, se va volviendo un experto en esas competencias digitales. Y tres, se va volviendo un experto en las temáticas o tópicos específicos que le competen. Por eso, un curador podría tener cualquier profesión, ¿cierto? Desde un ingeniero, un artista, un archivista, un bibliotecólogo, un docente, cualquier tipo de profesión, porque todos necesitamos que esos contenidos digitales almacenados en esas plataformas especiales y que estén a disposición y puedan ser compartidos fácilmente con una comunidad de aprendizaje y, claro, está con el mundo a través de la web. El séptimo principio pedagógico que se podría tener en cuenta es el intercambio de miradas o reinterpretar la curación. ¿Qué es esto? Una vez tengamos ya validados los ejercicios de curador de contenidos en esas plataformas, sería muy importante cederle ese ejercicio de curación a otro curador porque seguramente el curador va a llegar con otra mirada, con otro enfoque y le va a dar una visión diferente, realizando comentarios, cambiando diferentes aspectos. Pensemos en el curador de arte. El curador de arte necesita pensar el contexto comunicativo de su exposición, seleccionar las piezas, mirar dónde iría determinada pieza, cuál sería el entorno que más le convendría. Así también tendría que hacer el curador de contenidos digitales, pensar que el tópico le competen unos metadatos, le competen unos tópicos específicos y pensar qué impacto podría tener en esa comunidad de aprendizaje con el que eminentemente estaría compartiendo. Y bueno, un último principio sería ante todo darle un direccionamiento metacognitivo al ejercicio. Muy importante ese direccionamiento metacognitivo porque es necesario que los curadores aprendices vayan sistemáticamente entendiendo, aprendiendo cómo se hace en realidad el oficio del curador de contenidos. Es decir, desarrollar esa experticia. Muy bien, hablemos entonces de algunas consideraciones metodológicas para el ejercicio del curador de contenidos. Bueno, el curador de contenidos, como decíamos hace un momento, su objetivo es, ante todo, investigar, filtrar y seleccionar, como vemos acá. Esa investigación y esa selección de contenidos tiene como finalidad que organizarlos en sus colecciones digitales, integrarlos para luego compartirlos a una comunidad de práctica con el que él se está insertando y que eventualmente otros curadores se van a llegar y se van a integrar a esa comunidad. ¿Todo esto cómo se realiza? Bueno, se preguntarán ustedes, bueno, pero ¿cómo se hace el ejercicio del curador de contenidos? ¿Dónde? Perfecto. Esa pregunta es muy importante porque el curador de contenidos se está realizando en diferentes plataformas en línea y existen muchísimas. Estamos observando una emergencia de muchas plataformas actualmente en la web. La mayoría es de pago, otras con su versión gratuita y bueno, allí se empezaría a hacer esos ejercicios de curadoría de contenidos. ¿A través de qué? De delimitar unas temáticas que nombramos aquí tópico y ese tópico a su vez tendría que tener esencialmente unos metadatos. Esos metadatos que podrían ser esas palabras clave con el cual las personas y el usuario de la web podría eventualmente encontrar nuestros ejercicios. ¿A través de qué fuentes? Bueno, el curador tiene que volverse muy competente en el uso de esos medios digitales. Para ello tiene que hacer uso y acopio de muchas fuentes como son las redes sociales, los diferentes entornos personales de aprendizaje, a través de etiquetado de redes sociales, etcétera. Muy bien, les voy a mostrar a continuación, vamos a ver cómo se realiza el ejercicio en sito del curador de contenidos, vamos a ver esas plataformas. Bueno, esta era la pantalla que les mostraba hace un ratito del New York Topics. Muy bien, esta es la plataforma que más se trabaja actualmente en el mundo, se llama Scoop It. Scoop It es una plataforma muy dinámica en la que el curador inicia a realizar sus ejercicios. Hasta hace unos años, Scoop It te permitía tener cinco colecciones digitales, hoy día únicamente te permite tener dos ejercicios y ya es de pago para hacer más ejercicios. Aquí, como observan ustedes, está el nombre del tópico o de la temática sobre la que se va a hacer la curaduría de contenidos, aquí está una descripción y aquí está el nombre del curador. Como pueden observar ustedes, aquí se empieza a llevar los contenidos. Por ejemplo, aquí observamos que la colección digital se llama Aprendizaje Abierto en Plataformas. Muy bien, Aprendizaje Abierto en Plataformas es mi tópico objeto de curación. El último contenido agregado se llama Gamificación para mejorar el aprendizaje y fíjense ustedes que aquí tiene unos íconos y estos íconos son muy importantes porque tenemos la oportunidad de realizar comentarios. Quien observa el contenido puede realizar un comentario. El curador también puede llegar a otro comentario a través de aquí, puede empezar a editar, puede colocarlo como favorito, aquí puede empezar a mover ese contenido, es decir, darle una ubicación diferente en la colección, aquí puede empezar a darle un etiquetado para que se ubique fácilmente en la web ese contenido, por ejemplo, se me ocurre que ese etiquetado le podríamos colocar aquí de una vez Gamification, muy bien, esa sería una primera etiqueta y aquí le damos salvar y claro, esta plataforma Scoop está conectada con diferentes redes sociales, aquí pueden observar ustedes que tenemos las redes, yo por lo menos la tengo conectada a Twitter y a Tumblr, la plataforma de reblogueo, también tenemos otras como Pinterest, Google+, se puede compartir el contenido a través de email, por supuesto a la red de redes a Facebook, a LinkedIn, etcétera. Hagamos un recorrido por esta colección de aprendizaje abierta en plataformas entonces. como pueden ir observando ustedes aquí tenemos diferentes contenidos en multimedia observamos aquí un texto observamos una presentación tipo slide en bebida tenemos un infográfico y aquí se le está dando justamente ese carácter multimedia al ejercicio 10 ideas poderosas acerca de la aprendizaje conectivo, la gamificación, muy seguramente ustedes están pensando entonces el gran potencial que tiene este ejercicio. Yo como docente tengo a mi disposición cualquier cantidad de contenidos diferenciados a través de esos tópicos y a través de esos metadatos. Muy bien, esta parte de aquí abajo nos despliega la cantidad de tópicos yo he sido he tenido la oportunidad de ser curador no me considero curador maestro pero sí curador aprendiz en beta aprendiendo continuamente bueno ya llevo curando contenidos alrededor de cuatro años y aquí la plataforma nos va llevando nos va almacenando todos esos archivos como observan ustedes aquí estamos observando la página número 1 de 7 que nos presenta la plataforma bueno este es solamente un ejercicio a través de la plataforma que se la recomiendo mucho denominada Scoop quiero presentarles una segunda plataforma que se está utilizando bastante en el mundo esta ya es europea de España y tiene el mismo carácter de Scoop lo que sucede acá es que el curador va realizando sus ejercicios a través de unas cajas dentro de unas cajas va llevando unas píldoras yo por lo menos tengo cuatro cajas content curator learning analytics la la literatura de los MOOC y otro tópico de redes sociales dentro de esas cajas tengo cinco píldoras ellos quisieron darle ese enfoque y ese énfasis a veces suena como un poco extraño ¿cierto? tener como una caja una píldora pero bueno ellos decidieron darle ese enfoque y aquí justamente ellos tienen unas cajas y unas píldoras vamos a observar entonces por ejemplo una de las píldoras una de ellas es el learning analytics bueno la analítica del aprendizaje es un tema que tiene mucha notoriedad está tomando mucha notoriedad de importancia actualmente en el mundo aquí al igual que en Scoopit el curador va llevando y almacenando todos esos contenidos digitales también tiene la oportunidad de compartirlos de hacer comentarios de moverlos me va mostrando aquí la plataforma como me está calificando es decir la plataforma nos va puntuando aquí me ha puntuado con el 75% frente al conocimiento del tema se ha visto 1297 veces y la última actualización fue hace una semana también está conectado con Facebook con Twitter con Google Maps con las diferentes redes bueno aquí observamos los contenidos analíticas de aprendizaje Visual Analytics etcétera y aquí vamos realizando entonces el recorrido por la plataforma y por la píldora quien visite esta píldora tiene la oportunidad igual como les comentaba dejar esos contenidos perdón esos comentarios y ir formando esa interacción que es tan importante bueno aquí me puedo devolver un poco para mirar otros otras píldoras aquí tenemos por ejemplo curador de contenidos yo como curador de contenidos voy llevando la literatura más relevante de qué es lo que significa y de cómo se hace el ejercicio de curador de contenidos lo he denominado así observen ustedes que se ha visto unas 3.388 veces unos avalorados con el 75% de conocimiento y bueno aquí está toda la literatura de este de este ejercicio de curador por ejemplo observan ustedes aquí Rosalia de Vilia Trejos de Colombia nos comenta que los estudiantes de derecho necesitan saber más de la curaduría de bienes del ausente bueno interesante este es entonces la plataforma etcétera estaba totalmente se me olvida decir claro Scoop está en inglés pero es muy amigable la plataforma es fácil usarla esto está actualmente en español con la explosión de las diferentes redes perdón plataformas para usar para realizar ejercicios de curador de contenidos se han especializado les quiero compartir una red perdón una plataforma donde se hace curaduría de contenidos pero con arte se llama Pictify está en inglés pero también es muy amigable para usar en Pictify lo que hacemos es seguir a otros formar comunidad de aprendizaje pero únicamente curar contenidos de arte de arte pues moderno de arte clásico aquí nos ofrece las categorías como ven ustedes hay diferentes tipos de arte bueno aquí la plataforma nos ofrece unos contenidos todas las plataformas nos ofrecen contenidos que podemos seleccionar y yo como curador tengo también mis mis tópicos vamos a mostrarlo aquí le denominan a diferencia de Scoop que le llama tópico y a diferencia de Ceter que le llama caja Píldora aquí le llaman álbumes bueno yo tengo solamente dos álbumes álbum de arte más media y un álbum de arte clásico en el álbum de arte clásico miren ustedes que tienen la oportunidad de quien lo observe darle like de compartirlo a sus propias colecciones de hacer comentarios y como ven ustedes se va llevando pues se van almacenando todos esos archivos de arte que el curador considere necesarios o importantes para su colección aquí le devuelvo voy a voy a mis álbumes observemos por ejemplo este ejercicio que lo he denominado arte más media como jugando con ese devenir simbólico del arte digital cierto observan ustedes muy bien esta es entonces la plataforma Pictify otra plataforma que se está utilizando mucho que también podríamos decir este curador de contenidos es seguramente lo han escuchado ustedes es Pinterest en Pinterest lo que hacemos es llevar conexiones de imágenes muy bien me devuelvo acá en este punto a Scoop muy importante decir algo acerca del ejercicio de curador y es lo siguiente el curador trae contenidos desde la web pero también puede llevar sus propios contenidos Scoop y todas las plataformas tienen un buscador a su interior aquí por ejemplo yo puedo buscar cualquier tema vamos a darle por ejemplo educación multimedia perfecto vamos a ver qué aparece con educación multimedia bueno el buscador de la plataforma educación multimedia me recuperó 415 tópicos ya tengo la oportunidad entonces de ir filtrando justamente de ir depurando esos contenidos y saber cuál me sirve para mi colección como observan ustedes este es la forma de buscar contenido a través de Scoop eso sí a través de las palabras clave yo me devuelvo acá Scoop de acuerdo a las colecciones que usted vaya llevando te sugiere también un contenido fíjense ustedes aquí en la parte derecha superior que tengo 100 sugerencias y estos son los contenidos que me está proporcionando la plataforma Scoop entonces piensen ustedes la plataforma me está generando contenidos 24 horas al día 7 días a la semana 35 días al año cualquier cantidad de contenidos lo importante aquí es tener justamente esos metadatos bien definidos para que el contenido sea bien filtrado entonces aquí yo tengo la oportunidad de observar esas sugerencias que me hace Scoop de esos contenidos actualizados la mayoría de ellos noticias actuales ¿cierto? temas que me interesan otros no tanto aquí y esto fue una aplicación nueva que tiene Scoop tengo la oportunidad de manejar mis fuentes de hacer un filtrado especial a través de esas palabras clave o mejor esos metadatos como observan ustedes y puedo ir quitándolos puedo ir agregándolos a mi conveniencia ya eso depende de la experticia del curador para buscar esas fuentes entonces fíjense en ustedes el curador va a traer contenido abierto de la web va a traer contenido desde Scoop o va a buscar contenido a través de las sugerencias que me hace Scoop y una más a través de la creación de su propio material este es este es mi blog un blog sencillo en la plataforma blogger miren ustedes esta me devuelvo aquí un momento aquí a Scoop este es mi ejercicio de Scoop se llama aprendizaje abierto de plataformas Scoop me da la oportunidad de compartir esos contenidos en las redes pero también me da la oportunidad de embeberlo en un blog se los voy a mostrar acá este por ejemplo es el embebido ya en el blog y me va presentando en slide todos los contenidos actuales de ese ejercicio de curador entonces estoy presentando mis ejercicios de curador dentro de Scoop abierto en la web y desde mi blog por supuesto a través a través del blog tenemos la oportunidad de llevar ese etiquetado y bueno yo tengo aquí mi etiqueta de curación de contenidos y aquí observamos tengo mi ejercicio de Scoop y tengo pues otros materiales que han servido como sustento académico para justamente esta conferencia aquí les hablaba lo que les hablaba ahorita de esa nueva concepción de la pedagogía moderna los educadores como curadores muy interesante este trabajo aquí tengo otros materiales hablando de ese proceso del curador la plataforma etcétera que acabamos de observar aquí hablándoles de esa plataforma de Scoop muy bien ese es el ejercicio in situ del curador de contenidos a través de las diferentes plataformas a través de Scoop de la que yo utilizo más a través de Etceter la plataforma española que se está utilizando mucho esta otra plataforma que les quería compartir que se llama Spunch en Spunch muy similar a Scoop en Spunch vamos almacenando también a través de notebooks de public notebooks diferentes colecciones esta se llama educación y TIC tenemos la oportunidad de nombrar a otros contribuyentes es decir colaboradores nos va presentando a nuestros seguidores la red que vamos formando dentro de Spunch aquí por ejemplo está la oportunidad de traer contenidos desde las diferentes redes yo la tengo conectada con Twitter por ejemplo con Facebook no esta es mi colección de educación y TIC donde yo voy almacenando mis contenidos bueno la interfase por supuesto cambia pero en esencia es el mismo ejercicio la marcha de los MOOC aquí me va presentando cada cada título y cada contenido yo lo puedo ver lo puedo compartir a través de las redes como observan ustedes a través de Facebook Twitter LinkedIn Google Plus entre otros también me da el código para embeberlo en mi blog etcétera esta plataforma también es bien interesante de usar ha cambiado bastante y aquí al igual que las otras plataformas de las que le he comentado nos va ofreciendo contenido también tienen la oportunidad de tener de manejar las fuentes de hacer un filtrado las palabras clave etcétera esta plataforma se llama entonces Spinch se la recomiendo muy bien ese es el ejercicio en situ del curador de contenidos a través de las diferentes plataformas como verán ustedes hay diferentes plataformas y esas plataformas ya se están especializando Actify es solamente de arte Escupe general etcétera es general también es un cualquier tipo hay otras de fotografías de imágenes perfecto otras consideraciones frente al ejercicio de la curaduría de contenidos bueno habíamos dicho que en realidad el curador trae contenidos de otros pero ¿por qué no el curador crear sus propios contenidos? para ello se puede utilizar y es muy recomendable un modelo mental para la creación de contenido ese campo del conocimiento muy prolífico por cierto se llama Content Mapping el Content Mapping es muy prolífico tiene un gran desarrollo y nos busca a través de un modelo cómo crear esos contenidos por ejemplo aquí Vargava 2009 nos ofrece cinco etapas para crear ese contenido agregar destilar elevar realizar mashups y realizar una cronología muy importante también que el curador maestro lleve a sus curadores aprendices a que ellos puedan repensar los medios digitales que puedan interpretar cada vez mejor esas gramáticas multimedia y que puedan entender esa investigación mediatizada por allí se ha saltado una alarma bueno eso pasa aquí en el campus muy bien a modo de conclusión y digo a modo de conclusión porque seguramente queda mucho por comentar respecto a este tema de los curadores aprendices y los curadores maestros en realidad tenemos que observar la curaduría de contenidos como una actividad con mucho potencial pedagógico y didáctico para la educación ya que está redefiniendo esas prácticas convencionales en el aula nos va a posibilitar esa utilización crítica de las digitales nos va a dar la oportunidad de generar más diálogos e interacciones académicas en comunidades de práctica eminentemente en un contexto presencial virtual a través de esa interactividad por supuesto ante todo es una práctica transdisciplinaria de forjar sentido de su inteligencia colectiva y eminentemente desarrollo cognitivo y de inmersión en la literacia mediática como decía Cantor 2012 para muchos investigadores transitamos la edad de la curación de contenido ¿por qué? porque es prácticamente la evolución natural de la conciencia global en red de acuerdo a la evolución que está teniendo la red pues estamos observando que estamos viviendo ya los tiempos de la web semántica de la web 3.0 3.0 para muchos fíjese ustedes que las autoridades en general en el mundo las autoridades educativas se están preocupando mucho por esa formación en competencias digitales claro nuestras ciudades que se proyectan ya como ciudades inteligentes y ciudades muy conectadas necesita justamente que sus ciudadanos se estén capacitando y formando en competencias digitales para ello la curaduría de contenidos tiene un gran potencial en realidad entonces es una práctica transdisciplinaria que va forjando entonces ese sentido colectivo y la práctica educativa del curador tiene una conexión directa y amplificada respecto a la visión del aprendizaje ¿por qué? ¿por qué decimos que una visión amplificada del aprendizaje? claro el curador de contenidos está aprendiendo cómo hacer curador está aprendiendo del tópico específico se está volviendo un especialista y cada vez más se está fortaleciendo en esas competencias digitales y si el maestro curador está invitando constantemente a que su a que sus curadores aprendices entiendan realmente lo que hacen pues está dándole un direccionamiento metacognitivo con mayor razón cobra más valor y bueno tenemos que decir que la curación de contenido digital representa en sí ese ejercicio en fortalecimiento en competencias digitales finalmente la práctica educativa del curador de contenido representa una actividad que demanda pensar esos nuevos usos y significados de la social media y su importancia y potencial recae en que puede oxigenar y refrescar ese ejercicio docente conduciéndole quizás a otra práctica educativa a otros usos mediáticos o quizás a nuevos estadios en la dinámica evolutiva del quehacer profesional del maestro ese maestro que sea un maestro curador y que tendrá a su disposición el compartir sus ejercicios con maestros aprendices que algún día deberán ser maestros curadores muy bien básicamente este es todo el material que tenía por compartirles seguramente ustedes han quedado por allí como con muchas inquietudes o curiosidades claro es un tema que va para bastante bastante investigación seguramente vamos a tener un tiempo allí para unas preguntas entendemos los tiempos son muy breves pero tenemos oportunidad para una respuesta más ampliada a través del correo u otros medios yo de antemano quiero dar mi agradecimiento muy especial a todas las directivas y equipo de la universidad autónoma estatal de morelos por esta invitación a esta conferencia muchas gracias y a todos ustedes los participantes por escucharme y estar tan atentos a Dios de México gracias a todos muchas gracias Mario por tu intervención creo que ha sido muy interesante ilustrativa en muchos sentidos para descubrir este concepto de curaduría abrimos ahora un espacio para preguntas que se han ido formulando a lo largo de la sesión en caso de que haya algunas todavía pueden seguirlas enviando en este momento la gente que está aquí en sala le recordamos que puede pedir papelitos estaríamos ya entonces esperando nada más que me hagan llegar las preguntas para que podamos comentárselas a Mario y él nos pueda dar ya algunas de las respuestas nos comentan que todavía no hay gente que está conectada por web son nuestros participantes por favor el chat está abierto ahí pueden colocar todas las preguntas que quieran también en redes sociales podemos estar recibiendo a través de twitter es la cuenta arroba y en caso de facebook tenemos en la página facebook.com diagonal multimodalidad también si lo que tiene a la mano es el correo electrónico pueden escribirnos a contacto arroba y en punto mx estamos ahorita en espera entonces de las preguntas que se vayan formulando para que Mario nos pueda responder que finalmente esta es la parte útil y práctica de hacer un evento en vivo que tengamos la oportunidad de preguntar directamente a nuestro ponente nos llega ya una primera pregunta Mario y la iríamos avanzando entonces bueno de hecho se ligan son dos preguntas dice ¿cuál es el primer paso para ser curador de contenidos? ¿qué debo hacer? muy bien una pregunta importante el primer paso para ser curador de contenidos es ese ese deseo de querer aprender cada vez más de cómo hacer el ejercicio lo primero sería tener muy claro qué tipo de colecciones y de temas y de temas le interesa luego buscar qué plataforma usar y empezar progresivamente con una práctica muy sistemática de cómo ir llevando ese ese contenido ir depurándolo por metadatos y tener empezar pues con esa visión de curador y entendiendo que lo que va compartiendo en la plataforma y ese ejercicio de curador lo está viendo potencialmente una comunidad muy importante que vaya haciendo red que vaya siguiendo a otros curadores con mayor experiencia que vaya investigando y juntando la plataforma con redes sociales que vaya mirando y experimentando mucho con esos contenidos multimediales y bueno que si se atreve a tener su blog por allí cree sus propios contenidos y empiece a compartirlos nos dicen me interesa saber si las plataformas que mencionas tienen herramientas o políticas específicas para la gestión de derechos de autor si es un tema bien importante bueno todos sabemos que los derechos de autor en la web es un tema un poco controvertido del que se está hablando bastante o sea vamos como se están restringiendo en diferentes latitudes los contenidos cierto tenemos las licencias Creative Commons bueno específicamente la plataforma Scoop si tiene ya una política necesita tener unos derechos de autor sobre todo con licencias Creative Commons inmediatamente cada vez que usted lleva un contenido allí debe tener la referencia exacta de quien es la es la persona responsable de ese contenido y queda todo el registro en línea de como fue el paso desde cuando se creó el contenido de por qué personas lo han transitado y lo han llevado hasta llegar allí al curador y tiene la oportunidad de tener pues como todo ese recorrido y de que todas las personas que lleguen a ese contenido puedan ver específicamente de dónde provienen en cuanto a las otras plataformas pues está todavía un poco abierto el asunto usted puede hacer modificaciones al contenido lo puede traer pero en general para todas las plataformas si va quedando como ese registro de quién es el autor que nos dicen es complicado el manejo de las plataformas que mencionas buena pregunta bueno hay veces hemos escuchado hablar bastante de los nativos digitales de los inmigrantes digitales cierto bueno con esas categorías hay que tener un poquito de cuidado y matizarlas porque los niños no nacieron de una pantalla los niños nacieron de un vientre como todos nosotros cierto que si están predispuestos al entorno digital sí pero nosotros los adultos que en teoría digámoslo así nos llamamos inmigrantes digitales nos compete es experimentar perderle el miedo y para el uso de estas plataformas de curador de curador de contenido no es complicado es fácil cada plataforma tiene un tutorial muy depurado tiene un blog a su interior el crear esa comunidad te va dando ese poder de visualización de cómo haces el ejercicio las plataformas en general tienen una interfaz amigable son dinámicas van cambiando porque todos sabemos que con los en el entorno digital pues hay veces nos vamos como mecanizando un poco cierto si están procurando los dueños de las plataformas los administradores ir cambiando mucho la plataforma pero en realidad no no es complicado por ejemplo Scoop que es la plataforma que más se utiliza está toda en inglés Spoonch que les mostraba también está en inglés pero en realidad es muy amigable es muy amigable con el usuario es muy intuitiva y no no son difíciles de usar si hay que como se dice cacharrear le decimos acá o sea experimentar con ellas pero no difícil bueno nos preguntan dicen la herramienta donde se calificaba con 75 el conocimiento del tema quien califica y como califica si la herramienta la herramienta la plataforma que les mostraba es etc el etc es una plataforma española lleva más o menos unos 3 años si no estoy mal si más o menos 3 años es española y bueno el sistema allí les comentaba era a través de unas cajas usted como curador lleva unas cajas y dentro de las cajas usted tiene unas píldoras es ilimitada usted puede tener muchas muchas cajas muchas píldoras y a medida que usted va creando píldoras y cajas la plataforma los administradores tienen un sistema tutorial inteligente de allí te va calificando esa calificación es muy importante porque te puntúan y quien entra inmediatamente allí etc o ve el contenido en la web inmediatamente ve que los administradores de etc nos han puntuado importante porque eso bueno un poco discriminatorio en parte pero importante porque están demostrando como esa versatilidad y esa experticia del curador que para allí que para ese caso específico está creando esas píldoras y también lo hacen con una finalidad muy importante que el dueño de esas píldoras y esas cajas esté continuamente revisando esos ejercicios y no se queden allí como se dice abandonadas que esté compartiéndolas en la web que esté organizándolas rediseñándolas llegando nuevos contenidos allí y sí son los administradores que van puntuando nuestro ejercicio a medida que vamos avanzando en él a medida que van llegando más contenidos y que se va haciendo y ganando mayor notoriedad también influye en etc que usted también vaya ampliando su comunidad es decir que vaya siguiendo a otros curadores en sus cajas o píldoras usted tiene la oportunidad de seguir solamente la caja o la píldora específica y si existe alguna clasificación por los contenidos a curar audios imágenes y textos o la curación tiene más que ver con una parte digamos temática una buena pregunta sí el carácter en general de cualquier tipo de curación de contenido es multimedial es decir que los contenidos que vamos a tener en nuestros en nuestros tópicos así se llama tópicos van a ser de diferentes tipos audio video texto infográficos etc y no hay restricción en las plataformas sobre qué tipo de temáticas no no hay restricción por ejemplo si hay algunas plataformas que eminentemente tienen un contenido por ejemplo pictify que les compartía solo es de arte allí no hay otros contenidos hay muchas otras como spotify que son solamente de noticias por eso los periodistas los comunicadores sociales están utilizando mucho la curaduría de contenidos es más ya se ha dicho que el curador de contenidos es una nueva profesión una nueva profesión de la web 3.0 como el community manager etc porque claro ante tanta información ellos necesitan ir llevando depuradamente esos contenidos y que les vayan generando y tener una mejor gestión en los contenidos pero en realidad no hay como una segmentación así específica sobre qué temática llevar no eso sí habría que fijarse en el tipo de plataforma que se usa es decir como scoop que es abierta como etc que es abierta pero plataformas como pickify como el mismo pinterest es solo como imágenes más referido a arte o a colecciones en general plataformas que nos mostraste ahorita si son libres o tienen algún posto para su uso si todas las plataformas tienen su versión gratuita por supuesto limitada cierto por ejemplo hace unos años que salió scoop inicialmente te permitió tener cinco colecciones digitales con la explosión y con la visibilidad que ha ganado el tema hoy únicamente usted se registra si alguno de ustedes los invito llega hoy a registrarse en scoop únicamente te da la posibilidad de tener dos colecciones digitales ¿por qué? porque ya son muchos los que llegan y si tiene una versión profesional o de pago donde claro las posibilidades son muchísimas ya un ejercicio mucho más ampliado y flexible frente a la cantidad de contenidos frente a las redes sociales con las que puedes conectarte el diseño de tus colecciones etcétera es decir toda plataforma tiene su versión de pago y la mayoría se ofrecen como una versión gratuita eso sí es limitado nos preguntan aquí en la sala el maestro en un salón de clases el maestro puede ser considerado un curador maestro y sus alumnos curadores aprendices sí qué bueno qué bueno que quedó esa inquietud en la sala sí eso hace parte del nuevo ejercicio que se está planteando para la educación ya no sería como el docente el alumno el profesor los estudiantes no ya hablamos de una nueva pedagogía y esa nueva pedagogía va a revisionar la pedagogía moderna y va a estar basada en los educadores como curadores el maestro curador es ese profesional experto que ya va a ser va a fungir como el maestro curador que va a segmentar todo el proceso a través de sus curadores aprendices sus curadores aprendices serían pues los estudiantes que sistemáticamente van a ir llevando sus ejercicios y van a ir entendiendo cada vez más de qué se trata muy interesante ya hay resultados validados alrededor del mundo con unos resultados bien bien importantes por ejemplo en el contexto aquí de Colombia rápidamente les comento ya tenemos ejercicios de curadores en secundaria y en en la universidad se está utilizando bastante ya el ejercicio de curador de contenidos y esa nueva pedagogía permite por supuesto hay que tener una conectividad y un equipamiento tecnológico resuelto ese problema ya el curador maestro va a darle esa práctica sistemática rigurosa y objetiva y si se denominarían así curador maestro y curadores aprendices antes de pasar otra cosa digo de pasar a la presentación de la metabase queremos agradecer a Mario Fernando Posada Zandarriaga por su participación pues aquí está la doctora para hacerte entrega de tu reconocimiento Mario soy Mario Fernando Posada y más gracias por esta amena conferencia que seguramente despertó el interés pues no solamente entre todos nosotros los que estamos que tiene esta sala sino que estamos viendo que hay un gran potencial y seguramente habrá un gran será adoptado no solamente por los profesores y estudiantes por los investigadores me parece que es una herramienta que podemos potencializar hasta donde queramos ¿verdad? y esto de la metabase pues realmente nos da muchísimo gusto que la Dirección General de Educación Multimodal pues esté impulsándola y pues no solamente la impulsa pues realmente se dio a la tarea la doctora Zorrilla con todo ese equipo y la verdad es que están innovando la educación como todos queremos aquí en nuestra universidad muchísimas gracias por su conferencia y me voy a permitir este reconocimiento la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a través de la Dirección General de Educación Multimodal otorga el presente reconocimiento a Mario Fernando Posada Saldar Viaga por su participación como conferencista en el lanzamiento de la metabase de recursos educativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con el tema curaduría de recursos en línea y su potencial formativo firman por Navarra Morelos el 8 de mayo del 2014 doctora María Luisa Zorrilla-Bascal directora general de Educación Multimodal y doctora Patricia Castillo-España secretaria académica muchísimas gracias a continuación presentaremos un video breve para mostrar a todos ustedes la metabase de recursos educativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos este fue un proyecto financiado por el Sistema Nacional de Educación a Distancia que busca promover una cultura de la conservación del acervo intangible de recursos educativos de la Universidad así como la curaduría de contenidos digitales con fines educativos abierta al mundo la UAM pone a disposición de todos este sistema esperando que conformemos como una comunidad de usuarios que nos conformemos como una comunidad de usuarios que lleve al máximo su potencial todo comienza con una búsqueda internet tiene un millón novecientas mil páginas y continúa creciendo exponencialmente si vemos un mapa de internet podemos apreciar lo compleja que puede llegar a ser la relación entre los contenidos y nosotros en esa inmensidad de información requerimos cada día hacer búsquedas para encontrar el dato específico que necesitamos ¿qué hacemos normalmente para buscar algo en internet? simple escribimos en la barra del navegador www.google.com colocamos algunas palabras clave y lotería aparecen miles de resultados de los cuales muchas veces hacemos clic en los primeros 10 o 20 y aunque existen herramientas especializadas la gran mayoría de los usuarios emplean buscadores como google bing y yahoo para hacer gran parte de las consultas el problema con el uso de los buscadores es que aunque en el caso de google dice que utiliza más de 200 factores para determinar el orden en el que devuelve los resultados no todos nos garantizan la calidad y pertinencia de la información uno de los factores importantes es el famoso page rank que es determinado por el número de páginas que están vinculadas con una es decir nos aparecerán primero aquellas que estén más referidas en otras páginas de los otros factores muchos tienen que ver con regionalización del contenido tiempo que lleva en línea actualizaciones etcétera esto nos puede decir que un contenido es popular como la wikipedia o rincón del vago o que está siendo actualizado de manera cotidiana pero no nos puede garantizar que tenga una calidad académica adecuada en las aulas vemos todos los días resultados de búsquedas infructuosas que devuelven contenidos no siempre adecuados para las necesidades de información que tenemos a este problema del gran volumen de información se han ofrecido respuestas como buscadores especializados pero que muchas veces dan resultados que no son accesibles al público en general otros han optado por hacer directorios de ligas a sitios de interés pero quedan constantemente desactualizados buscando proponer una herramienta que apoye en la solución a esta situación y a preservar el acervo intangible de los recursos educativos digitales que se han producido y producirán en nuestra universidad en la UAM ponemos a disposición de todo el mundo un sistema que facilita el acceso a miles de recursos y contenidos educativos en línea de especial interés para la educación media superior y superior constantemente actualizados por la comunidad de usuarios a través de la metabase de recursos educativos si juntamos todos los recursos educativos digitales producidos por la UAM en una colección y un conjunto de vínculos a recursos educativos en otra colección tendremos un grupo de dos colecciones que forman un todo por eso llamamos a este sistema metabase porque es un conjunto de varias bases de datos que llamamos colecciones en dichas colecciones se agrupa información sobre contenidos y recursos educativos en soporte digital disponibles en línea videos audios textos e interactivos multimedia las dos colecciones que integran la metabase son el repositorio y la ligoteca el repositorio agrupa en un solo lugar la colección completa de objetos de aprendizaje producidos por la dirección general de educación multimodal para los cursos híbridos y virtuales dichos recursos de texto audio video e interactivos pueden ser utilizados ya sea para referencia personal o para uso de otros cursos híbridos y virtuales gracias a que tienen una licencia abierta Creative Commons por otro lado la colección más grande la ligoteca agrupa un conjunto de vínculos o direcciones web a contenidos y recursos educativos confiables y de calidad disponibles en línea esta base es alimentada y actualizada por la amplia comunidad de usuarios de la metabase y contiene vínculos comentados a recursos educativos en línea para su uso particularmente en educación media superior y superior el acceso y el uso del sistema de consulta es práctico y sencillo gracias al sistema de metadatos los metadatos son etiquetas que permiten describir un objeto para facilitar su localización entre un montón de información detalles como el nombre el autor la fecha en la que se publicó el idioma en el que está disponible si cuenta con elementos de accesibilidad el nivel educativo en el que puede ser aprovechado el área disciplinar a la que pertenece y por supuesto el enlace público donde puede ser localizado por ejemplo digamos que tenemos esta fotografía hay mucho que se puede decir sobre ella y que necesitamos saber cuando la buscamos podríamos decir el nombre de quien la sacó dónde y a qué hora la tomó qué técnica se utilizó cuál es el nombre que le dio a la foto y hasta los colores que predominan todas estas etiquetas ayudan a describir al objeto y son estas las que nos permiten encontrar fácilmente un material determinado sobre todo aquellos que no son textos estos metadatos permiten hacer búsquedas llamadas semánticas que más allá de lo complicado que suena quieren hacer más fácil la búsqueda al usuario permitiendo que haga solicitudes de información al sistema con lenguaje natural estos sistemas de búsqueda están en desarrollo pero la metabase está lista por el momento el sistema de búsqueda de la metabase permite localizar de manera eficiente los contenidos indizados en ella el gran valor de la metabase está en la facilidad para encontrar un recurso específico con varios sistemas de búsqueda la exploración por etiquetas la búsqueda simple y la búsqueda avanzada la manera más sencilla cuando no tenemos un criterio de búsqueda específico es ojear los contenidos de la metabase utilizando el sistema de exploración por etiquetas para ello primero debemos elegir en la página principal la colección que queremos explorar ya sea la ligoteca o el repositorio luego en el apartado explorar contenido podemos filtrar el contenido para ver un autor tema o fecha de publicación determinado si no vemos algo que nos llame la atención en la lista podemos hacer clic en ver más para poder ir viendo el índice en orden alfabético o hacer búsquedas con el inicio de los nombres si tenemos más claros los criterios podemos hacer una búsqueda simple tan sencilla como colocar las palabras clave en el cuadro que se encuentra en el apartado buscar en la metabase seleccionar la colección en donde queremos hacer la consulta y hacer clic en ir inmediatamente veremos una lista de resultados que podemos priorizar por relevancia título fecha de envío también podemos seleccionar el número de artículos que queremos ver por página si queremos refinar nuestra búsqueda podemos hacer una búsqueda avanzada que no es otra cosa que detallada ya sea que hagamos clic en el vínculo búsqueda avanzada o que nos encontremos ya en una hoja de resultados de búsqueda en el apartado buscar elegiremos la colección en la que queremos buscar el recurso ingresaremos las palabras clave a buscar y agregaremos filtros de donde queremos hacer la búsqueda título autor palabra clave fecha de envío área de conocimiento descripción tipo mime tipo url audiencia nivel educativo idioma etc. luego seleccionamos el criterio de la búsqueda contiene es igual a id no contiene no es igual a no es el id en la caja ingresaremos el texto que corresponda al criterio de la búsqueda si tuviéramos más criterios podemos agregar más filtros dando clic en el botón más o eliminarlos con el botón menos en caso de no requerirlos la hoja de resultados tiene las mismas características que en la búsqueda simple en la lista de resultados basta con hacer clic en el título del recurso que nos interese una característica importante de la organización de los registros están clasificados de acuerdo a los niveles educativos y a los criterios de organización disciplinar más generalizados en cada nivel lo que permite hacer búsquedas por relevancia curricular situación que no es posible en otras herramientas pero ¿cómo podemos saber que lo que estamos encontrando es útil? hay toda una comunidad detrás de la metabase y esa es su principal fortaleza para compilar y organizar tanta información en una ligoteca tan grande como la que está incluida en la metabase se requiere de la participación activa de una comunidad de usuarios registrados que comparte nuevos vínculos un administrador de contenidos y otros usuarios que revisan que los contenidos que se incluyen sean de calidad un administrador del sistema que monitorea que todo funcione correctamente permitiéndote a ti o a cualquier otra persona como usuario anónimo utilizar la metabase con toda confianza esta comunidad requiere de colaboración y apoyo entre los miembros para juntos hacer de la metabase un espacio útil y en constante crecimiento y es en gran parte gracias a esta comunidad que podemos garantizar la calidad y confiabilidad en los contenidos la metabase busca ser un espacio de confianza para el usuario general y académico dando en la medida de lo posible acceso a recursos de alta calidad esto es posible a través de varias estrategias la primera es poner a disposición de los usuarios una guía de estilo que les permite saber qué tipo de información se espera que capturen en sus envíos la segunda a través del personal capacitado que monitorea constantemente las colaboraciones a la ligoteca y aprueba los contenidos a publicar finalmente una filosofía que concibe a los usuarios no sólo como consumidores sino como agentes capaces de aportar a las colecciones en este sentido se desarrollan sistemas de comentarios y valoración que permiten que los recursos sean discutidos y valorados también por la comunidad de usuarios registrados y no registrados de la metabase esto permite que se actualice y corrija la información de manera constante adicionalmente de manera automática la ligoteca descarta las ligas que puedan estar rotas pero de nada sirve tener todos estos recursos si no son utilizados es importante que los usuarios académicos o no exploren los recursos con los que cuenta la metabase y hagan uso de ellos de manera cotidiana en sus actividades por ejemplo digamos que un docente necesita explicar a sus alumnos la taxonomía de bloom y las reevaluaciones que ha tenido con el tiempo podría hacer la búsqueda en la metabase de taxonomía de bloom y se encontraría con una animación producida por EYM que explica de manera rápida y sencilla el concepto él o ella podría proyectar esta animación a su grupo en el aula o enviarles el url para que lo consulten por su cuenta otro escenario sería un estudiante de bachillerato o un ama de casa que necesitan saber cómo hacer cálculos con excel ellos pueden buscar en la ligoteca y encontrar el vínculo a aula click un sitio español que cuenta con varios tutoriales en texto y video para aprender las herramientas de office siguiendo los tutoriales ellos podrán resolver sus dudas de cómo realizar estas funciones que no conocían sólo si exploramos y usamos los recursos podremos tener comentarios valiosos sobre su utilidad y pertinencia una parte importante del proceso de curación de las distintas colecciones de la metabase se alimenta de los comentarios de los usuarios pues es a través de ellos que es posible dar el último filtro a los contenidos y saber si están teniendo la relevancia que se esperaba cuando fueron seleccionados si están siendo útiles y en caso de que hubiera algún error u omisión en la descripción del recurso poder identificarlo y corregirlo comentar un elemento de la metabase es muy fácil a través de un sistema llamado discuss en la parte inferior de cualquier elemento simplemente necesitas hacer clic en la casilla y colocar tu comentario para enviarlo si no quieres registrarte coloca solo tu nombre tu correo electrónico y elige la casilla de preferiría publicar como invitado para dejar solo tu comentario también puedes iniciar sesión con cualquiera de las cuentas posibles discuss facebook twitter y google más otra opción es colocando tu nombre tu correo electrónico y una contraseña para crear un usuario de discuss recuerda el registro en el sistema de comentarios de discuss es adicional del registro como usuario en la metabase si te registras en el sistema de comentarios de discuss podrás votar otros comentarios compartir en redes sociales y marcar como favorita una discusión pero como vimos es opcional es importante que sepas que los comentarios no aparecerán de inmediato pues pasarán a revisión del administrador de contenido la metabase cuenta también con un sistema para valorar por estrellas un recurso determinado valorar un recurso en la metabase es muy sencillo a través de un sistema de estrellas si el recurso y su ficha descriptiva resultan muy buenos entonces la valoración será de 5 estrellas pero conforme vayamos viendo que la calidad del recurso o de la ficha que lo describe es poco adecuada podemos votarlo con un número menor de estrellas siendo 1 el mínimo recuerda solo será posible votar una vez y es tan fácil como colocar el cursor sobre el número de estrellas que queremos dar y hacer clic ya que encontraste que un recurso es valioso tal vez lo quieras compartir con tus amigos y colegas a través de las redes sociales esto también es posible a través de la metabase cuando un recurso que encontraste en la metabase resulta tan bueno que quieres compartir con los demás a través de las redes sociales o el correo electrónico puedes hacerlo a través de los botones de comparte en la parte inferior de cada elemento en la metabase podrás encontrar el apartado comparte que incluye acceso directo para que compartas a través de las principales redes sociales como facebook twitter y otras 300 opciones más además encontrarás también el botón para compartir por correo electrónico y hasta para imprimir el contenido al lado de los botones verás un número y este representa la cantidad de veces que ha sido compartido ese recurso si crees que lo que has encontrado en la ligoteca de la metabase no es suficiente siempre puedes capturar nuevos vínculos desarrollar técnicamente la metabase fue todo un desafío primero se hizo un análisis sobre las distintas tecnologías utilizadas por otras instituciones como la UNAM Instituto Politécnico Nacional TEC de Monterrey Universidad Veracruzana Universidad de Guadalajara y Universidad del Estado de Hidalgo se detectó al Dispace como un software de código abierto que provee herramientas útiles para la administración de colecciones digitales y fue Dispace la elección pues permitía crear comunidades y colecciones que a su vez podían contener varios elementos en distintos formatos todos ellos indexados con metadatos de Dublin Core compatibles con otros sistemas a nivel mundial pero el sistema por sí mismo no era suficiente para cubrir las necesidades que se habían planteado en la conceptualización de la metabase que pedía un esquema de metadatos muy amplio tener ligas directas a las colecciones desde la página principal fichas con información ampliada así como los sistemas de comentarios votación y para compartir en redes sociales fue por esta razón que en EOAM nos dimos a la tarea de hacer adaptaciones al código integrando a Dispace con otros sistemas como Disqus generando segmentos de códigos propios y dándole la apariencia que necesitaba para brindarle la mejor experiencia al usuario no especializado cabe destacar que el desarrollo tecnológico de la metabase fue resultado de su participación en la convocatoria nacional para la realización de proyectos de desarrollo para el sistema nacional de educación a distancia mismo que financió su realización ante el creciente volumen de información y las dificultades que presentan los usuarios en la búsqueda de contenidos educativos de alta calidad la metabase de recursos educativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos da acceso a los recursos educativos digitales producidos y por producirse en la UAM así como a miles de recursos y contenidos educativos en línea la metabase está conformada por el repositorio que agrupa en un solo lugar la colección completa de objetos de aprendizaje producidos por EOAM y por una ligoteca que agrupa un conjunto de vínculos o direcciones web a contenidos y recursos educativos confiables y de calidad disponibles en línea alimentada y actualizada por una comunidad de usuarios la información es accesible a través de la exploración por etiquetas la búsqueda simple y la búsqueda avanzada la metabase depende de una comunidad de usuarios no registrados que comenten y valoren los contenidos usuarios registrados que compartan nuevos vínculos administradores de contenidos que revisen que los contenidos que se incluyan sean de calidad y un administrador del sistema que monitoree que todo funcione correctamente gracias al uso de la guía de estilo de la metabase la aprobación centralizada de contenidos y la revisión comentario y valoración de los materiales entre usuarios el sistema garantiza un contenido de alta calidad y actualizado para poder generar comentarios y valoraciones es importante explorar y usar los recursos disponibles en la metabase su uso en el día a día es su fin último los recursos disponibles pueden comentarse y discutirse valorarse con estrellas y compartirse en las principales redes sociales como parte de la constante actualización y crecimiento los usuarios registrados pueden compartir nuevos vínculos cada día te invitamos a explorar hoy mismo la metabase descubre todo un mundo de información confiable y al alcance http dos puntos doble diagonal metabase punto e guión uam punto mx aprovecho la oportunidad para agradecer el apoyo siempre importante de la dirección general de comunicación universitaria que nos hizo el favor de prestarnos a pati godines la voz que escucharon en el en el en el video y bueno y también agradecer a los compañeros que han estado trabajando incansablemente en la producción de este video para presentar las características para presentarles a ustedes las principales características de la metabase sabemos que este sistema es un sistema muy parecido a otros sin embargo también sabemos que tiene características que lo hacen ser muy propio no sé si la doctora María Luisa o la doctora Castillo quieren comentar algo con respecto a la metabase de lo que hemos visto si pues realmente estamos dando un gran paso como universitario como COEM me parece que bueno en la medida en que nos vayamos familiarizando con estas herramientas pues seguramente que vamos a ir eh potenciando todo lo que significa el repositorio eh y las ligas ¿verdad? realmente como universidad con la que estamos muy contentos porque eh pues realmente eh hasta hace poco no se le había dado la importancia que tiene eh todas estas herramientas y me parece que bueno como ya mencionaba eh antes pues no se la potencia será de gran provecho para nuestros estudiantes sino eh en el tema de educación en general para el público en general eh pues es una herramienta importante sí pues yo nada más comentar que eh ya tiene varios años que hay como un boom de crear lo que son repositorios ¿no? eh estas colecciones institucionales ¿no? actualmente la mayoría de las universidades tienen repositorios de hecho a través de Cudi por ejemplo incluso se han promovido estándares nacionales para que haya interconicibilidad entre los repositorios o sea esto no es algo nuevo no realmente como en muchas otras cosas de tecnología pues me ha pasado llegar un poco tarde como bueno pero lo interesante de la metabase creo que que tiene un aporte porque no solo quisimos hacer un repositorio y bueno ¿qué más podemos hacer? entonces precisamente siempre tenemos la inquietud de que en internet hay muchísimos recursos varios y muchos de estos recursos están digamos escondidos ¿no? ¿por qué? porque las búsquedas no aparecen entre los primeros resultados a pesar de que puedan ser recursos de gran valor y de granidad y entonces como tenemos esta cultura de consultorio entre los primeros que encontramos en los resultados esos recursos se siguen quedando escondidos y nosotros aquí en la universidad como profesores como investigadores como especialistas en diferentes temas en la primera parte de esta sesión cuando hablábamos de curaduría de esa parte igual muchos somos curadores y tal vez sí porque vamos coleccionando y vamos creando nuestras colecciones pero pues ahí las tenemos guardadas para nosotros y salgo en nuestras secciones las compartimos con nuestro colega o algún amigo que no tenemos esta cultura realmente de estar ubicando todo esto que es valioso y compartiéndolo entonces dijimos bueno pues no solo hagamos un repositorio de lo que hacemos en la UAM sino también démonos a la tarea que nos comunican y diversifican de compartir todo eso valioso que encontramos en la red entonces eso fue lo que dio origen a la segunda parte de la meta base que es lo que realmente la hace diferencia a los demás apositorios que es nuestra ligoteca y la ligoteca va a ser tan grande como la UAM como nosotros como universidad digamos que sea porque la ligoteca la tenemos que alimentar nosotros o sea aquí en la UAM el equipo que tenemos para alimentar la ligoteca pues es muy limitado y además pues nuestro campo de expertos también se limita a lo que son tecnologías educativas ¿no? no somos expertos en macrofísica ni en química ni en derecho entonces la idea es explotar ese expertise que tenemos en un mundo de disciplinas aquí en la universidad y compartir todo eso valioso que encontramos a la red que asistir los comentarios y entonces que nuestras búsquedas ya no sean nada más como buscadoras comerciales como Google en donde es un mundo a todas las que encontramos y como decía al principio también ese recurso valioso va a aparecer en la página de la página pero si yo empiezo a alimentarlo en el avance y también empiezo con el usuario en el avance pues yo voy a decir bueno pues mi primera parada traducción es que los objetivos bajan en el avance y así hay que ver cuando va a buscar el otro lado y si encuentro como hay en el otro lado lo voy a poner en el avance porque yo soy parte de esa comunidad de la página y la guay es que no se lea el tipo de calidad a la distancia pero también yo no entender esa cultura como docente y como estudiantes de saber encontrar de saber comentar de saber calificar porque como yo decía al principio todo eso que es visitar pues no significa que es inexistente el hecho de vivir no es inexistente está ahí es parte de nuestra patrimonio cultural y entonces pues la idea de la metabase es que estamos ayudando a tener en la mano recursos educativos de calidad y además certificados con nuestra lógica por nivel medio superior nivel superior por grado y de acuerdo a la disciplina también en la lógica que trabajamos aquí en la universidad y bueno en el caso medio superior pues de acuerdo a las áreas disciplinares y las que estamos organizando de acuerdo a la bien entonces realmente es con nuestra lógica que está organizada la metabase no con la lógica de alguien más entonces ahorita pues el número de recursos que tenemos no es muy grande porque apenas la desarrollamos hace poco y ya hemos empezado a alimentar la idea de presentarse a ustedes es precisamente pues que la empecemos a alimentar que la alimentemos todos y que la metabase pues se haga cada vez más gordita pero también cada vez más rica en el valor de los recursos que pongamos en ella entonces pues ese es el espíritu de hacer esta presentación ya le voy a poner en su posición pero no solo para que consulten sino sobre todo para que para que la alimenten ¿no? esa es nuestra principal inquietud y bueno pues al final de esta presentación le vamos a poner un clip que dura 30 segundos de la próxima actividad que vamos a hacer porque precisamente para empezar a alimentarla pues vamos a empezar a hacer actividades vamos a empezar precisamente con el nivel de los recursos y aquí le hicimos una una primera presentación con la Dirección de Educación Nacional de Educación y la Universidad con la Universidad Catalana y con los profesores y los directores de las diferentes preparatorias y bueno nuestro primer evento de alimentación de las metabases digamos de uso y alimentación de la matabasa pero pues es nuestro interés que no sea el único evento que empezamos a generar eventos con las diferentes entidades académicas que nos apropiemos de esta planeta que es de la RAE pero que nos apropiemos en el punto de usarla de aprovecharla de alimentarla y bueno pues explotemos ese carácter único que tiene la metabase que no hemos encontrado más en nuestro territorio que es este carácter de hacer una cultura de la curabilidad de los niños hacer una cultura de compartir no es realmente volvernos una comunidad en forma a la metabase y no lo que somos muchos actualmente solo somos usuarios y no aportamos nada ¿no? y aquí no se trata de generar recursos nuevos sino simplemente decir esto valioso que yo lo comparto porque veo que es de calidad y habrá otras personas que también le ayudan ¿no? entonces bueno pues ese es el esquema Muchísimas gracias a la doctora Patricia y a la doctora María Luisa por sus comentarios queremos ahora comentar algunas de las preguntas que nos están haciendo tenemos dos preguntitas por acá antes de presentar el video del rally nos preguntan primero dice ¿se puede tener acceso al acervo digitalizado de la biblioteca central y de otras bibliotecas de unidades académicas de la UAM? aquí es importante recordar que la metabase de recursos educativos está compuesta de dos colecciones principales uno el repositorio que es el conjunto de recursos educativos que produce la dirección general de educación multimodal para los cursos híbridos y virtuales es decir todos los materiales que hemos hecho hasta ahorita están ahí y los que seguiremos haciendo en el futuro ese será el lugar natural que se va a encontrar y el otro es una ligoteca que finalmente son vínculos a contenidos que están en otros lugares en otras redes pueden ser redes universitarias pero también en otras redes externas en ese sentido esta metabase en particular no forma parte del sistema de bibliotecas que tiene su propio servicio digamos web y en ese sentido provee acceso a algunas bases de datos digamos aplicativas académicas y con eso ustedes se ponen en contacto con la dirección general de bibliotecas y les orientan de qué manera pueden acceder a ese tipo de bases de datos que contrata la universidad específicamente para documentación pero bueno es importante decir esto hay una diferencia entre la metabase y el digamos los servicios de bibliotecas de la universidad que en ese sentido tienen dos maneras de digamos dos servicios principales uno que es el acceso a bases de datos académicas y el otro que son los catálogos en línea de las distintas bibliotecas que conforman la red de bibliotecas de la universidad también nos preguntan que dice bueno como una unidad académica cómo podemos participar se puede agrupar contenido al repositorio cuáles serían los requisitos y procedimientos pues sí efectivamente todos pueden participar como individuos o como unidades académicas no hay mayor problema de hecho eso es lo que esperamos nosotros que todo mundo se entre en esto y adelante la única lo único que requieren hacer es escribirnos un correo a contacto arroba eguion uam.mx con la solicitud de su necesidad y nosotros a vuelta de correo les podemos ya dar digamos todas las indicaciones según la la inquietud que tengan por ejemplo si a ustedes les interesa tienen un recurso educativo que pensaron que sería interesante pero nunca lo han podido realizar porque no tienen los recursos por lo que sea podríamos trabajar en realizarlo y colocarlo dentro del repositorio o bien ustedes ya tienen un recurso que es útil y que consideran que puede formar parte del repositorio también lo podemos colocar ahí pero la parte que más queremos promover ahora es esta de compartir los vínculos porque finalmente en compartir los vínculos es que vamos a encontrar que digamos no tiene que ser ni todo de una vez ni todo en un día sino que progresivamente conforme vamos encontrando vínculos con información que les puede resultar de utilidad para los distintos niveles educativos puede ser compartida en el espacio entonces en ese sentido simplemente por ejemplo con que entraran ahorita y se registraran como usuarios desde este mismo momento ustedes ya pueden empezar a subir la primera liga o a compartir el primer vínculo sin necesidad de hacer ningún oficio ni nada complicado como parte de los esfuerzos de la Dirección General de Educación Multimodal para hacer que esta metabase no se quede como una herramienta sin utilizar sino que se convierta realmente en una herramienta que genere dinámicas y que genere una comunidad digamos que en torno a ella comparta y difunda conocimiento estamos haciendo promoviendo un evento para agosto con todo el nivel medio superior ya de eso estamos trabajando en conjunto con la Dirección General de Educación Media Superior y a continuación lo que vamos a hacer es justamente mostrarles un pequeño videito de un minutito para digamos para presentar el arranque de de esta propuesta que empezará cuya cuya digamos cuyo convocatoria se estará publicando en agosto adelante gracias gracias ¡Suscríbete! 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 Gracias.